Una pregunta para todos los candidatos, minuto para responder. ¿Qué se piensa hacer con los terrenos del tercer cuerpo de ejército altamente impactados y que juega un papel fundamental en el envase que se dice que es el Sombra? Bien, yo no estoy calificado para responderla, pero sí voy a responder por lo que he escuchado de los especialistas y los ambientalistas con los que hemos reunido y hemos tenido conversaciones. Está claro que los objetos de esos terrenos no eran para la finalidad que se está proyectando. Se hizo una excepción con la plasta de tratamiento local, pero bueno, por esto todavía estamos asombrados volviendo al Plan 2020, que es uno de los ejes, que es el problema de la falta de trabajo. Estamos claros, esta ciudad impulsa a los jóvenes, estoy de acuerdo con el joven Sarkis. Perdón, con el joven Sarkis, disculpe doctor. ¿Qué pasa con el joven? Bueno, van a poco jóvenes, estoy de acuerdo. Y obviamente estoy sorprendido porque una de las conclusiones fue la generación de un parque industrial. en esa área, que generaría dos problemas. Las mismas necesidades que tenemos en los vecinos y la actividad económica, que es servicios, y también generaría un problema, un impacto ambiental, como nos han explicado. Por supuesto que creemos que los terrenos tienen que ser utilizados con la finalidad por la cual fueron seguidos y compradores. Bien, sinceramente, en cuanto a esto, no estoy ni al tanto de cuál es la situación, pero vuelvo a hacer hincapié en que esto lo deben decidir la mayoría de los trabajadores por la hora de aquí en Calopaz, que sea lo mejor en que se entiende, hasta el detrimento de lo que es el medio ambiente. Bueno, la pregunta que hizo Junián, el señor Palizani, en principio nosotros de Crecer por Calopaz tenemos que ponernos al tanto de qué se trata, porque ustedes, más que nadie, son los que vienen trabajando ya hace tiempo, porque lo vemos como trabajan y como quieren ser atendidos y por parte del gobierno no tienen respuesta. Nosotros tenemos un equipo técnico de medio ambiente, que nos gustaría también poder estar en contacto con ustedes para poder empezar a trabajar en conjunto y enegramarnos, por supuesto, con diálogo. Bueno, dos. Los terrenos del tercer grupo de ejército que se compró, que compró la municipalidad del Ministerio, tenían dos previsos fundamentales. Proveer un lugar para la planta de líquidos locales de la villa. El segundo objetivo era dedicarlos exclusivamente a los deportes. Y lo vimos que esto no ha sido así, porque se ha puesto un depósito de micros de transporte de pasajeros en un lugar que no estaba apto, que no tiene impacto ambiental, y se violó el poder de compraventa con la procedencia del ejército. Creo que debe volver a su motivo original, debe ser usado para deporte, para la gente, para la recreación, para caminar, sin preservar la flora y la fauna del sector, porque uno de los pocos pulmones al regreso del carro pasa. Bueno, nosotros proponemos la construcción de pequeñas chacras y dársela a los agricultores. Gracias. 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 Gracias.